En controles, DJ Antonio, 507, El Demente Quiero curarte sin tocar, si no quiero Arte, 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 arte De pecados quiero hablarte, bebé Ah, te olvidando y yo salía, bebé Una demonia, sucesión al coer A los Harry Potter, tú me hiciste mal, yo A ella le muestra que le tiré el labio Fuera y ver mi hija y yo no lo sabía Yo soy tipo bronca, se le derrabeó Yo te impuncho por ese party Por ella frente a mí me meto los Illuminati Me compraría un Ferrari Con ella quemaría tiempo de Rata Fari Ese totito me tiene loquito, ¿qué tal? Si tú pruebas un pedazo de blanquito Se siente bien cuando la ropa yo te quito Y cuando te como besito Lo que quiera yo te lo facilito Cusi, pepa, también quieres papelito Se suele en daño y eso no es mito Ni cuento de pepito Llámese tus mitos En mi cuarto todavía suenan tus gritos Ay, Dios mío, vieras cuando se los quito Ay, a ti que le repito Te cuento de pepito y no se lo aplico Ah, no, no, no Baby, llámese tus mitos Todavía en mi cuarto suenan tus gritos Ay, Dios mío, vieras cuando se los quito Y a ti que le repito Te cuento de pepito y no se lo aplico Cuando desea le repito el polvo Y eso a ella siempre le da morbo El suegro dice que soy un escorbo A veces el suegro tiene la razón Es que yo vengo de un barrio de mazo calentón Correí en el ton, me toco por talagón Tú sabes que la demencia es locura y explosión Y en el carro se me encuera Cosas así como manda fotos afuera Tranquila, mami, no se me atrecen Es que su cama, su cuarto, se la voy, llámese Si más grande no me superas Tú creces en mí porque yo me comí esa pera Creo en tu culo porque le reces Y le haré un homenaje con la otra vez Orgasmos pa' tus hoyos, guay El que te contiene, el que te dará tus bienes El que te conviene Tú mi López y yo tu nene Yo me sé tus mitos En mi cuarto todavía se oye los gritos Ay, Dios mío, si verás cuando yo se lo quito Yo tengo y le repito Otro cuento de Pepito Y bien duro se lo aplico Yo me sé tus mitos En mi cuarto todavía se oye los gritos Ay, Dios mío, si verás cuando yo se lo quito Ay, yo tengo y le repito Otro cuento de Pepito Y bien duro se lo aplico No, no, no Así que báilame, demonio Siempre me gime cuando le llamo la moña Ella fuma, aprende, ella misma desenguña Ese movimiento que complace Cuando tú bailes, mami, no te pases Quiero ganarte cinco en esa clase Ya molan así, pregunto por ti No, no, baby, que tu belleza nena no está aquí Por ante Dios, que me hizo pa' ti No, no, y si te veo Say this Nunca me verán mi mando, hombre, que no sean mis hijos Papito Dios, estoy agradecido Trabajando duro lo que tengo es bien merecido Coñazo, me siento bendecido Jesus Nunca he sido un follower Nunca he sido un follower Pensando en grande Eso me hace grande Nunca he sido un follower Nunca he sido un follower Pensando en grande Eso me hace grande Rodando con ñopo pa' arriba y pa' abajo Ese cabrón está claro que lo amo Dos como un par que se me han virao Y los hijueputas me llaman hermano Cuántas veces me han maquinado Cuántos temas me han tirado Y después se preguntan por qué no se han pegado De mí que no han hablado Mis nombres difamaos Después hablan con Dios como que nada ha pasado Fácil Esas oraciones no llegan al techo Por todo lo malo que han hecho Y tener cosas en sus pechos Hago oportunidades que ustedes han deshecho Por sentirse satisfecho Teniendo todo mal hecho Pero cool son los bro Los sigo tratando como que nada pasó Le picaba la conciencia aquella vez que me llamó Llego a una tómbola de hipocresía Su nombre ya salió Nunca he sido un follower Nunca he sido un follower Pensando en grande, eso me hace grande Nunca he sido un follower, nunca he sido un follower Pensando en grande, eso me hace grande Bitches, no me cuen, no me paran Hablan a mi espalda porque saben que en mi cara es acción Flow J con la presión Ustedes no tienen visión, lo que ven es lo que hay El cuello endiamantado y la muñeca siempre hay Ustedes tienen price Cerré mi círculo porque ninguno calza a mi side Yo no mismo hombre, a menos que sean mis hijos Gracias a Dios estamos bendecidos Y él solo tiene aborrecidos Nunca he sido un follower, nunca he sido un follower Pensando en grande, eso me hace grande Nunca he sido un follower, nunca he sido un follower Pensando en grande, eso me hace grande Canao y se fue a follar con otro Claro me importaba y en lo poco de mi calma Desemboco letras y eróticas Canao y se fue a follar con otro Claro me importaba y en lo poco de mi calma Desemboco letras y erotismo de alguien que ya más tengo Estuve ahí Que comience la masacre Entre barrotes y dudas Donde el más malo con la mente pide ayuda Cuando salen cuervas, cuando salen judas Y encima no reclames que la polipoca es ruda Maldita Eva en el edén Dicen muchos de tu test cuando te ven Halloween 11, falso 9, ¿esto es con quién? No me hablo de sus incestos Tu novio o el campeón ahora me llamó pa' esto Le dije que si vuelves a mi frena yo te presto Pa' que vuelvan y te follen y Aunque digan que soy bandolero como Don y Tego Que otro culo no me deje ciego Que porque me entrego y entro en desapego Que me traicionó mi ego Aunque digan que soy bandolero como Don y Tego Que otro culo no me deje ciego Que porque me entrego y entro en desapego Que me traicionó mi ego Un corrido tumbado por esa que nunca me molla El primero que vio repitió el escenario Un presagio, un rosario, un ángel o varios Y el de mi espalda me pide tequila Only coups tal vez hate no he fumado mis pupilas Si irritan es que la traición se perfila En un hilo victoria y afuera una fila Que pa' compartir la mejor moriquila De los que no asesinan por la corte Dicen honey, war woman business A la body money Que hago con la Warner Universal o con Sony Si esta tinta es diferente Soy profundo desde un caption You have a option Yo soy un nigga en fashion Yo soy el puto a quien no lo ha montado los cachos Yo no soy capo por mi mata en los muchachos Yeah Aunque digan que soy bandolero como Don y Tego Que otro culo no me deje ciego Que porque me entrego y entro en desapego Que me traicionó mi ego Aunque digan que soy bandolero como Don y Tego Que otro culo no me deje ciego Que porque me entrego y entro en desapego Que me entrego y entro en desapego T.O.T. 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 T.O.F. T.O.T. Y sé que existe un sentimiento cada vez que nos tocamos la piel Una esquina y una de miel Solo dos personas a punto de frecuentarse Dile que en la cama tú me usas Dile que mis polvoras son primordial Cuéntale que ya no hay jacuzzi Que si los dos se lo hicieron ya no hay sentimental Dile que tienes razones también pa' desconfiar Que si va a jugar bonito que no pierda la moral Le sigo recordando DJ Antonio 507 El Demente Si a la ti te engaña siendo tú le miento Ya no tienes tiempo para no lo siento Se repitió la historia mami el mismo cuento Dile que esto se encuentra roto y ya no hay pegamento Tú con tanta carne y yo también miento Baby te quiero pero rompiendo La vida es mi friend Ella está clara que hace claro que tiene a su novia quien la difiende Anteriormente hubo un par de pretendientes pero es cosa de allí Belleza, hermosura, debujir Tú que me brindas mis noches de placer Haz el favor de acercarse a mí y pa' llegar Ante la gente es mi friend Ella está clara que estoy claro que tiene a su novio pero no es fiel Y sé que existe un sentimiento cada vez que nos tocamos la piel Una esquina y una de miel Solo dos personas a punto de frecuentarse Chamares de la friend Mi beefy Somos psiquiatras uno del otro cuando estamos en trínsito Le da una herramienta cuando no puedo atenderla porque hay días que en verdad no es bici Pero dame la teléfono Gua Phantom ¿Cómo así? Ah, voy a gastar cinco minutos de mi vida en ese tonto Como diría Dian Yaman Tú eres bueno pero eres estúpido Lo único que aquí en esta historia Tú no eres bueno para nada Marca duro Ahora es que quiero verte Fucking niño mimado Mongol con suerte Por esto a la tera le vas a perderte Anual tiene visita ¿Quién es? La muerte Para una guerra seria Él no tiene nivel Cantando basura El suelo de él Ni en trap El mejor Ni en nada El más cruel Es un culo Es una nalga Es un Anual ¿Qué pasó papá? Anda de pasado Pues yo vine a darle metra a esa jeta de excusado Te debo caer porque tú comes mierda en la cena Para callarte la boca y que jalarte las cadenas Aquí voy con la primera pa' que tú a la aproveches Bueno esta me la dieron pa' que culpa no me eches Dime la verdad mis pana pero no te me arreches En RD todos los tigres son tus hermanos de leche A ver si no explica dale mientras me acomodo Esa rima no la entiendo aunque dura como un codo Dice que tú sabrás cuánto si ahí le pone yodo Mientras tú vas probando vas tragándose la tos El dios del trap será el de las carambolas Entre un baño en RD y todas las yemas dicen hola Que vas a ser papá bendiciones para él Pero cómo va a llamarse Anuel o Yomel Te creíste un diamante como amante que no es bona Le fallaste a la bichota y un buen día te la asoma La parcera que no es boba en concierto y en tu zona Te voto como una mierda frente a miles de personas ¿Qué tú piensas mamá huevo? Dime que le está votando Con tu contenido diario de idiotece y gastando En el barrio los chacales todos se viven burlando Porque todos estamos claros que un pendejo están sumando Te escuché de buena fuente y dice que tiene foto Que en la cárcel pa' cuidar te daba plata como loto Pero antes que eso pasara te decían Anuel a Toto Porque varios compañeros te batieron los porotos Nunca vas a superar lo que ya lo drogó el Bonnie Porque él ganó la cima sin su viejo en la Sony Sin decir lo mismo siempre ahí sabete lo que hablo No voy a cagar en la madre del diablo, imbécil Para una guerra seria él no tiene nivel Cantando basura, eso es lo de él Ni en trap, el mejor, ni en nada, el más cruel Es un culo, es una nalga, es un Anuel Para una guerra seria él no tiene nivel Cantando basura, eso es lo de él Ni en trap, el mejor, ni en nada, el más cruel Es un culo, es una nalga, es un Anuel Todo se sabe, la verdad siempre se cuela Hablando de palo en tus canciones pero huyendo a Cosculluela No pisa nunca la isla, te te le voy amenazando Y cuando vas, vas en silencio porque Coscu está esperando Te chorreas con los chatis y te las tiras de capo Y te dieron calle antes porque fuiste de sal Y te hace de algún mutativo de rumbo, pero con el lodo So like, yeah Y eso no te corresponde, déjalo que corra Que un perro es un perro y una zorra es una zorra Y eso nadie lo corrompe Porque mejor la palabra no te ahorra Y eso no te corresponde, déjalo que corra Que un perro es un perro y una zorra es una zorra Y eso nadie lo corrompe Porque mejor la palabra no te ahorra Y tú quieres montame una cinta Tiempo de eso a Senegar La quemó mesela y eso que fue solo un pegue Que fucking ironía que a donde quiera que llegue Suplica pa' que no la niegue Y es que no entiendo Si yo te fui leal como autotipo a la Roma Pero comprendo Que un perro es un perro y una zorra es una zorra Y es que no entiendo Si yo desfilé a algún mototipo a la Roma Pero comprendo Que un perro es un perro y una zorra es una zorra De estos tiempos cualquiera paga traición Amante, tentativa, dueño de tu habitación Constante fugitivo cuando cambias de opinión Tú y tu puto gusto por solo el sexo de ocasión Bicha Mantente alejada de mí si en algún momento ya yo tuve la dicha Tu calma va a ser que solo te gusta por tu micha Y es que no entiendo Si yo desfilé a algún mototipo a la Roma Pero comprendo Que un perro es un perro y una zorra es una zorra Y es que no entiendo Si yo desfilé a algún mototipo a la Roma Pero comprendo Que un perro es un perro y una zorra es una zorra ¡Suscríbete! 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 Y si un día llego a morir, no A papá Dios le hablo de ti Tú es algo, no es real, mami, queremos aquí, no Tú y yo, Bonnie and Clyde, cárgalas que yo le tiro Agarro el volante que al enemigo lo tengo medido Me dice que deje el problema de eso un asesino Hasta la muerte viviremos, ver como unos fugitivos Vivo mi vida como si no hay mañana Quiero una puta en mi cama Darle hasta la mañana Si a ella le gusta lo traje todo con fama Vivo mi vida como si no hay mañana Quiero una yaquilla en mi cama Darle duro hasta mañana Si a ella le gusta el de la porno con Si a ella no me trata su pussy Y sabe lo que pasa si ese doctor no es exclusive Yo no lo quiero en mi casa, yo no lo quiero en mi área Menos el que el vecindario, la que ella enamorada del sicario Y el proveedor con la próxima Si a mi me encanta cuando tú te arriba Y el proveedor con la explosiva Si eso no entra échale saliva En cuatro es una diabla y que hable si tú la vieras Inbéciles pagando nada más pa' verla en cuera Hace dinero con su cuerpo pero no es ramera Con su punto 40 por mi choca a cualquiera Pego con calidad como Benzema Que cuando se masturba es pensando en mi nama Intocable este amor que me juraste por su mamá Que si no es el bicho mío ella no vuelva mamá Bien drogada montándome un drama La santita como mamá El enemigo me quiere ver en cama Pero yo tengo a su puta en la cama Se me pone lo que me pide esto si ve Que soy iluminati Como no hay mañana, cero amiguitos casi Mis chacales te matan hasta gratis Vivo mi vida como si no hay mañana Quiero una puta en mi cama Dándole hasta mañana Si a ella le gustan los traquetos con fama Vivo mi vida como si no hay mañana Quiero una puta en mi cama Darle hasta la mañana Si a ella le gustan el ritmo ni con fama Tú tranquila yo nervioso Andas con la mente en acoso No entiendo el por qué Si también soy peligroso Recuerda que en el momento Si se pone nervioso Que nadie llore cuando en la Mercedes yo te busque Que tu novio me esquine y se me frustre Tus amigas, mami, todas son de embuste Que hablen lo que quieran y que chachos se embuste Que nadie llore cuando en la Mercedes yo te busque Que tu novio me esquine y se me frustre Tus amigas, baby, todas son de embuste Que hablen lo que quieran y que chachos se embuste It's all life, so fresh man, la nueva moda Si llego a la vereda no quiero que nadie joda Muñequitos de amateur, cargadores de caoba La automática, cintura, la calma, nunca me roba Soy sexy, mami, tía loca Quiere que le coloque el cañón en la boca Soy la marca, choque, bebé, sin duda se choca Yo sé que él existe cuando me siente la enchufa Y es normal, es tan habitual Que la gente no vea bien y quiera hablar mal Soy mami, que todo te da igual Que se pone el comienzo, pero nunca el fin Que nadie llore cuando en la Mercedes yo te busque Que tu novio maquine y se me frustre Tus amigas, mami, todas son de embuste Que hablen lo que quieran y que chachos se embuste Que nadie llore cuando en la Mercedes yo te busque Que tu novio maquine y se me frustre Tus amigas, baby, todas son de embuste Que hablen lo que quieran y que chachos se embuste Sígueme en Instagram Antonio507 Dime que dice que eso no le pega Abre papelito y busca cosas nuevas Tengo lo que ella busca, falta que se atreva Y mi carro se volvió tu cápsula favorita Y yo me volví todo lo que necesitas Andan votando frases de mí Y no saben lo mucho que el fullo te excita Y te sorprende, te prende Entrando en ambiente, me gusta como el reggae Ella no se ofende, tampoco se vende Pero ella no entiende Tu la ves cuando se pierde con el artista Mi avión quiero despegarle en su pista Dice que otros ya leyeron su revista Es que conozco su juego Si ella me llama es pa' comer dos de nuevo No, su paso yo se lo lleno Gritaba aún ese culito es ajeno Pero yo Yo no me hago dueño de lo ajeno Yo me la hago sola, disfruto y la devuelvo Aunque el culito esté rico y bueno Tengo que devolverle al dueño Yo no me hago dueño de lo ajeno Yo me la hago sola, disfruto y la devuelvo Aunque el culito esté rico y bueno Tengo que devolverle al dueño Porque eso no es mío, eso no es mío Por un culo menos meterme en lío Eso no es mío, eso no es mío La rota tan buena que me tiene confundido Porque eso no es mío, eso no es mío Tengo el de adelante y el de atrás partío, pelío Eso no es mío, eso no es mío Me llama pa' quitarle el frío Yo me quedo con los culos y la parranda Dile a Cupido que ponga mi tanda Tú la estás besando después que ella me canta Por eso, caramba, ya tengo aranta Barbele, ella no es mala Es que como yo el marido no le da bala El pelo no le jala ni le hace la-la-la-la Por eso es que conmigo ella prefiero gala Y yo le doy bien duro Porque eso no es mío, eso no es mío Por un culo menos meterme en lío Eso no es mío, eso no es mío Demonia que te dejan con el coro partío Porque eso no es mío, eso no es mío Tengo el de adelante y el de atrás partío, pelío Eso no es mío, eso no es mío Me llama pa' quitarle el frío Yo no me hago dueño de lo ajeno Yo me la hago sola, disfruto y la devuelvo Aunque el bulito esté rico y bueno Tengo que devolverle al dueño Yo no me hago dueño de lo ajeno Yo me la hago sola, disfruto y la devuelvo Aunque el bulito esté rico y bueno Tengo que devolverle al dueño Porque eso no es mío, eso no es mío Por un culo menos meterme en lío Eso no es mío, eso no es mío Demonia que te dejan con el coro partío Porque eso no es mío, eso no es mío Eso no es mío, eso no es mío Me llama pa' quitarle el frío Es que ella ni me ama Ella no me ama Yo tampoco no la amo Tampoco ni te amo Ella como llama Y ella ni la llama En controles, DJ Antonio 507, El Demente